Les presento el televisor de 47 pulgadas Full HD 3D de la marca LRT. Es un televisor que tiene un panel de marca LG 3D Full HD. A su vez tiene incorporado en su electrónica un sintonizador de televisión digital abierta que permite captar cualquiera de las señales de la televisión digital. El Full HD lo demostramos conectando a una computadora que nos permite configurar una resolución de 1920x1080, es decir, Full HD. Las conexiones disponibles de este televisor son las siguientes, tres puertos HDMI, uno USB, RCA para audio y video y un puerto VGA. Este televisor permite reproducir videos en 3D en alta calidad, por lo cual también trae como accesorio dos gafas para poder disfrutar de esta tecnología. También es posible convertir videos de 2D a 3D gracias a una de sus funciones que vienen incorporadas en su menú. Otro accesorio que viene con este televisor es un dispositivo denominado Dongle, que permite convertir el televisor a un dispositivo Android. El sistema operativo es un Android 4.2 Jelly Bean que nos permite descargar todas las aplicaciones del Play Store de Google. Tiene garantía de un año en donde la empresa se responsabiliza, si el usuario tuviese algún problema, de retirar de domicilio dicho televisor, repararlo y volverlo a su hogar sin costo, todo a través de una logística armada con hoja.